Gente en este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi que giran alrededor de la sustitución ayer por parte de Pochettino en el minuto 75 vamos a ver el toque de atención que ha recibido el técnico por dicho cambio vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo objetivo gol vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar en este caso de las explicaciones que dio Mauricio Pochettino tras cambiar a Leo Messi contra el Olympique de Lyon Mauricio Pochettino ya le ha dejado claro a Lionel Messi que las cosas serán diferentes en su etapa en el Paris Saint Germain a diferencia que en el Barça donde lo jugó absolutamente todo y fue sustituido en pocas ocasiones en caso de emergencia o cuando el partido estaba resuelto y querían darle descanso en el parque de los príncipes tendrá que conformarse con ser reemplazado en ocasiones si es requerido a la pulga no le sentó bien la decisión de su compatriota y así se lo hizo saber después de que las cámaras captaran la reacción de Messi mientras abandonaba el campo en sustitución de a Sraff Hakimi con cara de incrédulo y frustrado Mauricio Pochettino tuvo que defenderse en sala de prensa avisando que los entrenadores están ahí para tomar decisiones y que incluso el mejor jugador del mundo puede ser sustituido cuando las cosas no andan bien en el campo y necesitan un empujón a última hora el ex del Tottenham y español explicó que se acercan partidos clave y dice debemos protegernos las decisiones las tomamos por todo el equipo creo que todo el mundo sabe que tenemos muchos grandes jugadores con una plantilla de 35 hombres tenemos que tomar decisiones añadiendo pero es por eso que estamos parados frente al banco pensando qué hacer y esas decisiones las tienes que tomar tanto si las cosas salen bien como si no te guste o no así lo dijo Pochettino del mismo modo Mauricio destacó que la victoria ante el Lyon es importantísima a pesar de que su equipo sigue sin mostrar la mejor versión posible y que cometieron muchos errores después del difícil partido del Brujas esto fue importante para nosotros el Lyon es muy buen equipo que juega bien concedimos ese gol en la segunda parte el equipo necesitaba mostrar algo de carácter así lo dijo Pochettino resaltó además los despistes defensivos de su equipo y la dificultad que representa jugar un partido cada tres días y dijo tenemos que trabajar en eso en los entrenamientos pero es difícil porque tenemos un partido cada tres días y la prioridad es que los jugadores se recuperen sólo podemos hacer sesiones de vídeo no es una excusa tenemos que mejorar en cualquier caso el PSG volverá a la acción este miércoles 22 de septiembre en la visita del Mets Sainzín Sorien desde las 21 horas por tanto estas son las explicaciones de Mauricio Pochettino que por lo visto no han convencido al Tani que ha enviado un recadito desde Qatar al técnico argentino la sustitución de Leo Messi a los 76 minutos de partido entre el PSG y el Olympique de Lyon en el Parque de los Príncipes apuesta Pochettino en el ojo del huracán la cara de incredulidad del delantero argentino ante el cambio ya era un preludio de lo que podía suceder y así en un mensaje tan ambiguo como críptico califa bin amat altani familiar del propietario del club le recuerda al técnico por twitter que londres es una ciudad hermosa ya lo sabes así lo dijo y aunque pochettino intentó justificar su decisión como hemos visto anteriormente en el psg han abierto la caja de los truenos y puede que a partir de ahora el técnico argentino se lo piense dos veces antes de sustituir al ya ex jugador del fútbol club barcelona por tanto se ha liado malestar en la cúpula del parís saint germain y vamos a ver ahora chicos cuando fue la última vez que sustituyeron a messi antes del partido contra el olimpique de lyon el argentino no está viviendo su estreno soñado con el psg tras tres encuentros el argentino no ha logrado estrenarse como goleador en el conjunto francés 190 minutos después todavía no ha marcado ni ha asistido bajo las órdenes de pochettino el encuentro ante el olimpique de lyon prometía ser el escenario perfecto para anotar su primer tanto el cuadro parisino no lograba pasar del empate y los minutos iban pasando uno tras otro sin embargo pochettino decidió como hemos visto anteriormente sustituirlo en el 76 ante la incredulidad de todos sus compañeros e incluso del mismo el astro mostró evidentes signos de enfado ante esta decisión mientras marchaba hacia el banquillo jaquini entró en su lugar finalmente messi no fue el encargado de darle la victoria al psg mauro icardi se erigió como héroe en parís con su gol en el tiempo añadido al margen del resultado la sustitución fue cuanto menos curiosa la última vez que el extremo se retiró en mitad de un partido fue hace ocho meses en la victoria por 4-0 ante el granada en aquella época era jugador del barcelona cummán decidió reservar al argentino de cara a la supercopa desde entonces messi ha jugado al completo todos los partidos en los que inició como titular y es que hay muchos que piensan que posiblemente fue un error de pochettino cambiar a messi contra el león y escalastro argentino no le sentó bien como decimos ser cambiado por mauricio pochettino mediado el segundo tiempo en caliente su lenguaje corporal fue claro pero quizá todo sea fruto de un error a leo messi le sigue todo el partido una cámara si el argentino tiene una cámara sólo para él cosas de ser uno de los mejores del mundo por no decir el mejor además del fichaje más mediático de la historia de la licuno y en esa cámara se le pudo ver tocándose la rodilla mientras la realización se centraba en un bruno guimaraes que acababa de tener una ocasión de gol pero en esos momentos se encontraba doliéndose sobre el césped messi en la realización de bain sports aparece haciendo ejercicios de calentamiento en sus rodillas como probándose era el minuto 72 de partido y le quedaban cuatro más sólo que no lo sabía porque no está acostumbrado a ello y menos si su equipo necesita marcar pochettino quizá le viera tocarse la rodilla y decidiera no arriesgar la cuestión es si le consultó o no y parece que no porque si no no se entiende la reacción del futbolista tras el cambio si pochettino actuó de forma unilateral y si lo hizo por este motivo provocó un malentendido fácilmente evitable y si lo hizo para dar descanso y dosificar a su compatriota sacrificándole en el cambio de esquema que significó esa sustitución también tendrá que explicarle un par de cosas esta semana por tanto chicos así está el tema nos gustaría saber vuestra opinión al respecto pensáis que pochettino acertó cambiando a leo messi porque luego marcó dos a un icardi o pensáis que no que a messi no hay que sacarlo del campo en ningún momento por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima